¡Muy buenas! Bienvenidos a The Market Games y bienvenidos a Slenderman, Saw Game. Y la historia dice así, el malvado muñeco ha secuestrado a Slenderman para obligarlo a jugar su malévolo juego, donde tendrá que enfrentarse a los más temibles y peligrosos Creepypastas. ¡Ayúdalo a escapar sano y salvo! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Muy bien! ¿Empezamos por acá? ¿O es la intro? Ok, ¿va a asustar a una señora? Ok. ¡Eso era... ¡Bú! ¡Hostia! Pues no funcionó. ¡Ah! ¡Era Pixar! Ok, ok, ok. Vale, muy bien. Entonces siendo Pixar no lo puede asustar. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Dice. Bueno, veamos. Hola Slenderman. Ok. Número uno, ¿sabes... no sabes con quién te estás metiendo? Número dos, un momento. Yo soy el que siempre asusta. Número tres, ¿quién eres? Vamos a preguntarle quién eres. ¿Quién eres? Verás, me llamo Pixo y bueno, pues he visto que eres muy popular en internet. Eres toda una leyenda, no vayas a pensar que estoy celoso. No, nada de eso. Únicamente quería ver si esa popularidad y el miedo que te tiene mucha gente lo tienes bien merecido. Y pues luego de analizarte me dije, a ver, puedes teletransportarte, tienes tentáculos, brazos largos, un terno elegante y un rato enigmático, demasiadas ventajas. Por eso te quité los destáculos y el poder de teletransportarte para que en mi juego no tengas demasiadas ventajas y estés tan indefenso como cualquiera de tus víctimas. Toda tu vida has asustado y secuestrado, ahora el secuestrado eres tú y en mi juego debes controlar tu propio miedo al enfrentarte a los más temibles y peligrosos crepipastas del laberinto mortal. El objetivo del juego es encontrar tus ocho notas que están escondidas en algún lugar de este laberinto. Si consigues las ocho notas del juego termina, aceptaré que tu forma de popularidad, tu fama y popularidad está bien merecida, ganarás tu libertad y recuperarás tus cosas. Pero para ser honesto, dudo que lo logres. Ganar o perder, haz tu elección. Dios mío, tuve que leer rápido para que no saltarme ningún diálogo. Encontraremos mis ocho notas y salgamos de aquí. Ok, y por intentarle leer rápido, se me lengua la traba y a veces no sé si se me entiende. Pero, ok, la cosa que entendimos es que hay que encontrar las ocho notas, ¿no? Así que vamos a empezar a recoger todos los artículos que necesitamos. ¿Vale? Un fuelle y una cuchara. Intenté configurar la velocidad de los diálogos, pero este juego no trae la configuración. Así que ni modo, me toca que resignarme a los diálogos rápidos y desgastarme la garganta. Así que vamos a ir a la derecha. A ver qué pasa. Ok, ahí está Ash. Hablemos con Ash. ¿Qué pasa, Ash? Hola, hola. ¿Por qué traes esa cara? Es que no tengo otra. ¿Me refiero a qué? ¿Por qué estás triste? Es que no tengo ningún Pokémon. ¿Y por qué quieres un Pokémon? Todo maestro Pokémon debe tener un Pokémon. ¿Suena lógico? Ok, ¿puedo tomar esto? Perfecto. Veo que quieres llevarte mi cuadro. ¿Era tu cuadro? Sí. Y no tengo intenciones de dárselo a nadie. Entiendo, disculpa. No sabía. Ok. Vale. Y tenemos varios sitios a ver si queremos arriba. Bueno, aquí podemos recoger esto, ¿no? ¿Qué es? Un fósforo. De hecho, también aquí podríamos tener un... Veamos. Un cable para computadora. Ok. ¿Podemos hablar con el doctor? Doctor. Hablemos. ¿Qué pasa? Hola, honorable anciano. Hola, Slenderman. ¿Cómo es que me conoce? ¿Por qué está triste? ¿Por qué estás triste? Preguntame por qué estás triste. ¿Por qué está triste? Es que mi ratón se ha perdido. Entró en ese agujero hace ya mucho rato y no sale. Me temo que algo le pasó. Los ratones suelen culociar todo el tiempo. Lo sé, pero él no solía demorar mucho. Estoy seguro de que algún problema tiene. Calma. Tal vez solo se estuvo jugando. ¿Puedo hablarle de nuevo o pedirle algo? No sé, o sea, deme alguna de sus cosas o algo así. ¿No? Bueno, ahora pregúntame cómo es que me conoce. ¿Cómo es que me conoce? La respuesta es muy fácil. Yo te transformé en lo que ahora eres. No entiendo. Sé que algo me sucedió, pero tengo escasos recuerdos. Yo te ayudé a cuando pasabas por un momento difícil. Te ofrecí una otra oportunidad. Decidí hacer un experimento contigo para darte una nueva vida. ¿Experimento? Así es, el experimento 84B para ser exactos. Y bueno, no salió como esperaba. Creo que hice mal los cálculos, pero al menos sigues vivo. Uno que otro poder anormal y los brazos algo largos, ¿no? Ey, me gusta tu traje. Tú sí tienes estilo, Slendy. ¿Dónde lo conseguiste? Creo que intenta cambiar de tema, pero bueno, gracias por la breve explicación. Ah, vale. El folle no va aquí, ¿cierto? Vale. Avanzaremos y a ver qué tal. Oh, oh. Soplalo, sóplalo. Vale, nos morimos los dos. El ratón loco trata de detonar su bomba. Trata de evitarlo. Bueno, ya iremos viendo. Con el folle, ¿no? Pero ya iremos viendo. Primero recojamos todas las cosas e iremos abajo. Ok, aquí tenemos cosas. Tenemos lo que es una jarra vacía. Veamos qué podemos tomar acá. Aquí no tenemos nada, ¿cierto? Ah, esto también, esto también. Esto de aquí. Vale. Veamos. Es un pararrayos. ¿Puedo tomar esto? ¡Hostia, madre mía! Me asustó hasta el ruido. Ok. Ten cuidado con los cañones del circo del Luahin Jack. Son muy traicioneros. Ok. Bueno, pues, entonces, todavía no puedo jalar ahí. No hay nada más que me esté perdiendo. No. Supongo que no. Entraremos. Sí, entraremos. Entraremos. Ok. Supongo que puedo tomar la pokebola sin que me haga nada. Y creo que no puedo entrar a Luahin Jack. No puedo entrar al circo de él. De momento. Así que me iré. Regresaré. Iré a la derecha. Obviamente. Oh, Pokémon, Pokémon. El pokebola, pokebola, pokebola. Buena idea, pero falta hacer algo más. ¿Pero qué? ¡El pararrayos! Para derrotar a Mad Pikachu deberás darle una cucharada de su propia medicina. Ok. Pero entonces, si es el pararrayos, me faltan más cosas, ¿no? Ahora tengo mapa de ubicación. Ah, solo es un mapa, nada más. Ok. Tenemos notas encontradas. ¿Notas cero? Ok. Bueno, 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 bueno. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí. Intentaré activar el pararrayos. Perfecto. El cable con Pikachu no. Pokebola. Ve. ¡Aja! Ahora la pokebola. ¿No? Ok. Vale, vale, vale. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es ver si podemos serío o algo así, ¿no? Aquí a la derecha no se puede. Bueno. Vamos a ir a la derecha y voy a soplar eso. Soplalo, 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 soplalo. Bueno, bajamos. Yendo atrás no avanzamos, ¿cierto? Ah, podemos recoger agua. Perfecto. Vale. ¿Y eso para qué sirve o qué? Tal parece que podemos utilizarlo. Veamos. ¿Y para qué la cuchara, de hecho? Veamos. Pongo el pararrayos, tiro el agua, enchufo, la pokebola. No. Ah, mira, hay algo atrás. Hay que darle la vuelta, pero como no se puede. Veamos. ¿Cómo nos encogemos? A ver. Entramos. Soplale, soplale, soplale. ¡Soplale! 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 De nuevo, vamos. Muy lento, muy lento, muy lento. Ahí está, perfecto, perfecto. ¿Y ahora? ¡Agua! Le tiraré, a ver. ¿Le voy a tirar agua? ¡Agua! ¡Por el amor de Dios! Vale. Entramos. Vamos. Ahora, agua. Perfecto. ¡Ya no tiene más! ¡Ya no tengo fósforos! ¡Ya no podré detonar mi bomba! Ok. ¿Y se la pido? No lo creo. Hablemos con él. Hola, hola. ¿Por qué esa manía explosiva? ¿Me prestas tu bomba? ¿Me prestas tu bomba? No estoy de ánimos para dar nada a nadie. Ok. Bueno. Vamos a ir acá. Yo creo que la foto hay que darle. Una batería. Ok. ¿Esto lo puedo conectar acá? No. Luego. La mesa me sirve, ¿no? Vale. Subimos. A ver qué tal. ¡Oh! Ese es Aerobrine. Puedo tomar esto sin que me haga nada. Ok. La caja de cerillos. Creo que puedo encender el cerillo. Perfecto. Si tomo la nota algo me hace. Así que no creo que lo pueda tomar. Así que bajaré. Iré a la derecha. ¿Vale? Vamos a la derecha. Y tomaré esta paleta. Ok. También ese cable eléctrico. Creo que también tengo esta ocarina. Creo que atrás dejé algo, ¿no? No habré dejado el pincel. De hecho, no. No lo he dejado. Vale. Ya veremos luego. ¿Ok? Vale. Bajaremos. ¿Eh? ¿Quién es Sally? Tomaré esto primero. ¿Qué es? Una habichuela mágica. Bueno, ya veremos luego. Hablaremos con Sally. ¿Qué pasa, Sally? Hola, Sally. Hola, Slenderman. ¿Por qué estás triste? Pixar me dijo que si participaba en el juego me daría un regalo. Estoy parada aquí hace un par de horas y no me ha dado ningún regalo. Entiendo. Ese muñeco no es nada confiable. Ya luego le daré alguno, ¿no? Ay, ese cable eléctrico. Ni me di cuenta dónde lo recogí, pero lo mezclo con esto. No, lo mezclo con esto. Bueno, luego lo mezclamos, ¿ok? Vale. Aquí tenemos que hacer algo, me imagino yo. Sería el cable eléctrico lanzarlo. Ah, aquí está el pincel que necesito. ¿Pero qué le puedo hacer? Echar agua, ¿no? Ah, perfecto. Ok. Ahora sí podré acabar con él, pero iré a la derecha primero. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Oh, estamos en el mundo de Sonic. Vale. No, iremos primero, iremos primero arriba a acabar con Pikachu. Más Pikachu. Pika, pika. Pika, Pikachu. Tenemos que acabar contigo. Ok. Ahora sí, no me vas a decir que no. Vengo, pongo esto. Pongo el cable. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Ahora la Pokébola, la Pokébola. Vamos, Pokébola. Yo te elijo. Muy bien. Ahora tenemos el pincel. Lo mezclo con la paleta y ya tenemos eso. No puedo recoger nada más. Esto ya es recogible. Entonces iremos atrás. Y se lo daremos a Ash. Tal vez esto te alegre. Una Pokébola con un Pokémon dentro. Genial. Qué bueno que estés alegre. Muchas gracias. En vez de las gracias preferiría el cuadro. Llévatelo, te lo regalo. Muchas gracias. Ok. Y eso se lo vamos a ir a dar. Voy a volver a llenar esto por si me va a servir de una vez. Y vamos con Mickey Mouse. Pero en este caso sería el ratón loco. Vale. Démosle la foto de retrato de Minnie. ¿Por qué haría eso? Bueno, primero hay que preguntarle por la manía. Entonces, ¿de por qué las bombas? Eh, ¿por qué esa manía explosiva? ¿Por qué esa manía explosiva? Es que estoy deprimido sin ánimo. Tal vez yo pueda ayudarte. No lo creo. Ahora sí. Démosle la. Hola, amiguito. Creo que esto te animará un poco. Perfecto. Un retrato de mi novia. Qué alegría verla, aunque sea en retrato. Qué bueno que te anime. Ese será mi objetivo. Ese será mi objetivo, creo que dice. Vale. Ya puedo tomar esto, ¿no? Una bomba. Ok, ya tenemos la bomba. La dejo encendida. Qué bueno que es un juego, porque al contrario ya me hubiera explotado por dejarla encendida en mi pantalón o qué sé yo dónde esté. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer. Tenemos esa ocarina. Tenemos esta batería. ¿Qué nos toca? Si subimos está AeroBrine. Pero aquí necesitaremos unos cuadros fijos que no los tengo. A la derecha. Y hacia abajo. Está Sally. Pero no le podemos... Y si le damos esto, no se puede. No pinta. Una cuchara. Esto no se mezcla. No tenemos nada. Ah, ya sé qué puedo hacer. Ya sé qué puedo hacer. Estamos en el campo. En el campo se plantan cosas. La bichuela mágica aquí, ¿no? Sabía. Muy bien. Agua. Cabal. Perfecto. Tenemos ese árbol. Iré a la derecha. Vale. Y escapemos. Escapemos. Esto. Y... ¡Bum! Perfecto. Ahora puedo... El Sonic Malvado no esperaba este árbol en su camino. Jejeje. Dirás. Dirás. ¿Cómo supiste? ¿Ya lo jugaste? Sí. Este juego ya lo jugué. Pero hace muchos años. Ni siquiera tenía este canal de YouTube. Antes de haberlo jugado. ¿Ok? O sea, lo jugué mucho antes de tener este canal. O sea, ya son varios años. ¿Ok? Que lo jugué. Y tengo pequeñas nociones del juego. Así que gran parte no me lo sé. Esta parte sí me lo sabía. ¿Ok? Que quede claro de una buena vez. ¿Vale? Entonces aquí me imagino que puedo tomar los aros. Que ya no me acuerdo bien. ¿Vale? Y puedo tomar esta nota. Tenemos una nota. Perfecto. ¿Vale? Y ahora puedo tomar... Eh... El... El Tiles 2. O sea, el muñeco de Tiles. Y con el control remoto de Tiles... Bueno, pues ya podemos avanzar un poco más. ¿Qué tal si pinto los aros? Porque parece el lobo de los Juegos Olímpicos. Pues no, no se puede. Bueno. Nos vamos. Ya que llegamos por ahí. Ahora, si le doy la muñeca a... A Sally. ¿Sabía? ¿Te gusta este peluche? No me gusta. Yo quería un conejito. Entiendo. Pero camina. Controlar. No hay lugar apropiado. Ok. Pero lo que quiere es un conejo. ¿Vale? Eh... Al menos ya tenemos una idea. Así que... Ahora sí no sé... ¿Qué me corresponde hacer? La verdad. Ah... Yo recuerdo que donde era O'Brien... Había que... Había que... Poner unos cuadros, creo. Pero creo que esto sí me va a servir. ¿En serio? ¿Agarrar? ¿Dárselo? ¿A dónde más puedo ir? Ajá. 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 Aquí a la derecha. ¿Quién tengo? Ah, Pikachu. Ah, pero ya no está. Vale. Abajo. Aquí. A lo mejor puedo entrar. Porque ya olvidé. ¿Qué tengo que hacer con Laujin Jack? No sé si lo pronuncio bien. Perdónenme ustedes si no lo pronuncio bien. Intentaré tomar la nota y me va a pegar, creo yo. Vale. No recuerdo. Lo recuerdo más o menos. Vale. Para derrotar a Laujin Jack, deberás recurrir al arte del engaño. Ok. Arte del engaño. Ok. O sea que si sustituyo su pelota por... ¡Gostia, ostia, ostia, ostia! Tu estrategia no es mala. Solo le falta una pizca de engaño. ¡La pinto! Como... Ah, ok. Ahí estamos. Ahora sí. Dásela a él. Dásela a él. Perfecto. ¡Qué pelota tan bonita! ¡Me encantan las pelotas! ¡Bum! Perfecto. Ok. Tendría lo que es entonces ese chipote, si no estoy mal, así se llama. A un martillo. Bueno, yo pensaba que era como el chapulín colorado. Pero no. Y tenemos la segunda nota. Perfecto. Vale. Y vamos a mover esto y a ver qué sucede. Salimos y algo debió haber pasado. Eso quiero creer, ¿no? Bueno, si tomo esto, ¿ya no me dispara? Ya no, ¿cierto? ¿Puedo moverlo de nuevo? ¡Ah! Y tengo las tijeras. Muy bien. Vale. Tomamos esas tijeras. Ok. Y esto lo corto aquí, si no estoy mal. Bien. Más o menos. Recuerdo un poco. La verdad que... Más o menos. Ok. Tenemos el peluche para Sally. Perfecto. Entonces nos vamos con Sally. Sally, saliva. Vamos. Vamos. A la derecha. Sally, salita. Esta es a la derechita. Sally. Vamos, Sally. Abajo. Ok. Démosle el peluche a Sally. Hola, Sally. Un pajarito me contó que alguien quería un regalo. Un peluche de conejito. Me encantan los conejitos. Qué bueno que te guste. Gracias, Slenderman. No te olvides de nada. No te olvides de nada. ¿Seguro que le diste bien el guión? Ah, cierto. Lo olvidaba. En agradecimiento te regalo esta casita de Monopolio que estoy seguro que te servirá. Y si no, quéjate con el guionista porque fue idea de él. Entiendo. Gracias, Sally. Suerte, Slenderman. Ok, casita de Monopolio. ¿Pero solo una? Bueno. Veamos cómo estamos acá. En el área de Pikachu no me he ido hacia abajo. No me fijé que en el área de Pikachu había más oponentes. No me había percatado. La verdad es que no me había percatado. Así que bajamos. Iremos a donde pica Pikachu. Iremos hacia abajo. No, no noté. La verdad es que no lo había notado. Ok. Aquí tenemos entonces lo que es una lupa. Y sí, una lupa. Veamos. No, un cable. O sea, un cable de reflector. Y una lupa, sí. Vale. Iremos a la... Eh, la ocarina. Tocar. ¿Por qué? No sé. Ya no recuerdo. Oh, ¿qué es esa música? Iré a ver. Pégale con esto. Pégale con el martillo. Martillo, 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 martillo. Martillazo. ¡Pumba! Perfecto. El chipote resultó muy efectivo. ¿Ya vieron? Chipote. Él le dijo chipote. Ok. Vale. Iremos a la derecha. Eh... ¿Tenemos ese qué? Hamster. Y tenemos los cubos para... Para Aerobrine. Perfecto. Pero antes bajaremos. Bajaremos. Ok. Y... Ok. Unas pinzas. Muy bien. Tenemos unas pinzas y volvemos a bajar, bajar, bajar. Oh, con los teletubes. Pero más seguro que será Slending Tubes por lo que vi al principio en la intro. ¿El control de remoto de Nuno? No sé quién. Ah, creo que Nuno es la aspiradora. Oh, oh, oh. Vale. ¿Me absorbió? Dejarte atrapar en un hermoso día soleado no es buena idea. Oh, no es una muy buena idea. Eh... Piensa lo... Piensa en algo rápido. Ok. Bueno. Aquí hay que colocar algo, pero igual voy a entrar. Puedo pasar, ¿cierto? Ok. Puedo pasar. Hostia, Nuno. Espera. ¿O no es Nuno? ¿Él no es Nuno, no? Bien, Nuno aspira todo lo que se le pone enfrente. Sé más cuidadoso con la próxima vez. Ok. El control. Aquí. Perfecto. Puedo entrar ahí. Y controla a Nuno. Ah, lo desenchujo. ¿Qué? No llego. Vale. Con la cuchara. Ah, con la cuchara. Vamos. Corto las pinzas. Bien. Perfecto. Ahora sí. Puedo entrar. Muy bien. Muy bien. Bien, brother. Bien, brother. Tenemos ahí a Nuno. Ya lo tenemos nada más. Salimos. ¿Y si pongo al mismo Nuno aquí afuera? ¿No? Hamster. Eh... Tales, ¿no? Eh... Yo creo que no hay mayor cosa. ¿Por qué no puedo poner esto? ¿No? La mesa. Tampoco. Bueno. Lupa a lo mejor. Ah, sí. Y creo que tengo... Que agrandarla. Sí. Recuerdo que tengo que agrandarla. Eso no me va a servir para que el sol le dé. Así que eso no me va a servir del todo. Así que nos iremos. Nos iremos. Nos iremos. Nos iremos. Para atrás, atrás, atrás. Avanzaremos a la derecha. Él es Elian Timoteo Beltrán. Ok, hablemos con él. Me imagino que es algún ganador de algún concurso. Hola. Hola. Eh... ¿Quién eres? ¿O has visto alguna de mis notas por aquí? Vamos a preguntarle quién es. ¿Quién es? ¿Quién eres? Soy Elian Timoteo Beltrán de Perú. Perú. Lindo país. Tiene unos bosques muy lindos. ¿Y cómo así llegaste aquí? Fui uno de los ganadores del concurso de plastilina de Inca Games. Debes ser muy creativo. Felicitaciones. Gracias. ¿Es todo? Mejor pregunto por la nota, ¿no? ¿Has visto alguna nota por aquí? O sea, ¿has visto alguna de mis notas por aquí? No. No. He visto ninguna nota por aquí. Lástima. Debo encontrar mis ocho notas para ganar el juego. Suerte. Gracias. Ok. O sea, no me hace servir para nada. Es el primero que no me sirve, pero bueno. Hay a él. Iré a la derecha o abajo. Bajemos. Una nota. Algo pasará. Esa es otra. Ok. Derrotar a Lavender es casi imposible. Sin embargo, hay una forma para evitar que te ataque. El sol, la luz o algo así, ¿no? No lo recuerdo. Son partes que les di... Como les repito, que no recuerdo. Ahí sí no tengo ni idea. ¿Vale? ¿Qué, Dios? ¿Ni avanzar? ¿No me dejas ni avanzar? ¿Ya vieron? Les dije que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de todo. Ok. Vale. Esta parte de aquí... Iremos viendo luego. Iré a la derecha, entonces. ¡Ajá! El hombre de negocios. A ver, ¿qué tienes para nosotros? Hola. Hola. ¿De casualidad no tendría algún objeto útil que me pueda regalar? Pues sí. Tengo un par de objetos muy valiosos. ¿Cuáles son? Dos máscaras muy antiguas. Perfecto. Pero regalar no está en mis genes. Tal vez te la pueda cambiar. ¿Por qué las cambiarías? Hace tiempo deseo cuatro anillos de oro de esos que aparecen en el videojuego de Sonic. ¿Cuatro anillos de oro del videojuego de Sonic? Entiendo. Ok. Pues ya lo tenemos. Agarrar y se los damos, ¿no? Solo nos pidió cuatro anillos. ¡Ah! Y son cinco. Ok. Separar. Ahora sí. Toma. Creo que usted quería cuatro anillos de oro a cambio de las dos máscaras muy antiguas. Cuatro anillos de oro justo lo que andaba buscando. Las máscaras son tuyas. Es un gusto hacer negocios con usted. Muy bien. Tenemos esas dos máscaras. Aunque se pueden usar y todo lo demás. Bla, bla, bla. Vale. Subimos. ¿Ese espejo algo a tener? No, pues no. Un espejo. Aquí a quien acabamos. Veamos. Lado izquierdo tenemos a... Ah, madre mía. Hay que conectarlo. Entonces me imagino yo que la batería. Bueno, ¿el cable? ¿Cable para... ¿Eh? ¿Cable para reflector? Oye, el cable para reflector, ¿no? Veamos. Algo que se alumbre para poder poner. No hay nada que pueda hacer yo. La luz acaba con él, tal vez. Pero el cable para reflector no lo logro colocar. Bueno, volveré. Ahora iré a ver en el otro agujero. ¡Qué sorpresa! ¿Y qué hay en el agujero? Número dos. Vale. Estoy muy lejos para agarrarlo. Ok. Entonces... ¿Qué se hace ahí en ese caso? No es lo suficientemente largo. Tengo... La aspiradora. ¡Nunu! ¿Nunu? ¿No? Anillo, ¿no? ¡Tiles! ¡Tiles! Perfecto. Controlar. ¡Tiles! Agárralo. Muy bien. Lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Y tenemos lo que es agua bendita. ¿Será que es para... Para ese de ahí, ¿no? No, no podemos. No podemos con el agua bendita. Bueno, salimos de ahí entonces. A ver. Esto no se mezcla con nada. Supongo que no. ¿Eh? ¡De pura suerte! ¡Eso fue de pura suerte! Ok, ok. Entonces conectamos a Nuno ahí. Perfecto. Y controlamos a Nuno, ¿no? No es el lugar adecuado para controlar a... Ok. Al menos colócalo, ¿no? Ok. Pues es todo, ¿no? Ya lo podemos retraer. No, no, no. Ponlo, ponlo, ponlo. Vale. Entonces tenemos que ir a... A pelear contra él. Regresando. Subiendo. Yendo a la derecha. Y... Ya veremos, ¿no? Controlemelo. Controlemelo, controlemelo, controlemelo. El malvado Rake. Ah, Rake. No ve la hora de atacar. Sin embargo, la distracción puede ser su perdición. Ok, vale. ¿Activo ya Nuno? No es el lugar adecuado para controlarlo. ¿Qué me dices? Máscara a usar. ¿No? Máscara a usar. No. Agua bendita. Tira el agua bendita, ¿no? Y si el hámster lo distrae. No, tampoco. Bueno. El espejo. Iremos donde Aerobrine. O iremos aquí a la izquierda. Que no hemos subido, ¿cierto? Ah, bien. Vale. Iremos arriba. Iremos con Aerobrine. De una buena vez. Eh, ¿por qué? Porque, porque... Porque sí. Ja, ja. Eh, subiré aquí arriba. Vale, Aerobrine. Entonces es hora de colocar... Yo creo que sí puedo tomar la nota. Ah, no. No. Perdón. Es que lo que quería... Quería... Si eres un buen observador, tal vez descubras cómo la... La... Liberarte o librarte de Aerobrine. Ok. No, es que yo quería ver la nota pensando que había un color... Un patrón de colores. Pero yo creo que no. Ah, bien. Aerobrine está a la izquierda. Y el árbol está a la derecha. El patrón de arriba... ¿De hacia abajo? ¿De abajo hacia arriba? Abajo representa los cuadros de abajo. En medio los de en medio. Y arriba, pues los de arriba, ¿no? Entonces. Miren, miren, miren. Aerobrine está a la izquierda y su abajo es morado. Entonces este bloque morado se coloca el de la izquierda y abajo. Porque izquierda y abajo, ¿no? Morado. El árbol está a la derecha y abajo su tronco cafés. El cafés entonces está abajo. Y pues a la derecha, ¿no? Vale, simular. Hay que simular los dos. Aerobrine está a la izquierda y sube en medio. Ese es como verde o aqua o celeste o lo que sea. Lo ponemos en medio. ¿Vale? Y está ahí. El árbol en medio es verde. Agarramos el verde y lo ponemos en medio. Ahora toca las partes de arriba. Aerobrine tiene color piel, más o menos, arriba, por la cara. Lo colocamos... ¿Hay un bloque? No, no. Me quedó un día, era más arriba. Aquí. Perfecto. ¿Vale? Y armamos a Aerobrine aquí, más o menos. O sea, usando la imaginación, armamos a Aerobrine acá. Y con el rojo representaría la manzana. Entonces, con imaginación, armamos un árbol acá. Y este sería el orden para desaparecer Aerobrine. Colocamos los bloques correctamente y Aerobrine desapareció. Y podemos tomar la nota. Solo por una nota prácticamente. Tres notas. Perfecto. Pero no obtuvimos ningún objeto y eso no me gusta. Ja, ja. Bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, veamos el mapa. Ok. Ahí tenemos que regresar nada más porque los demás ya están acabados. Ok. Entonces, regresaremos. Regresaremos. Creo que el Hamster me puede ayudar. No. Ah, Hamster no seas malo. Veamos. Entonces. Tendré que avanzar hacia donde Pikachu porque de ahí no hay nada más. Si veo en el mapa ya no hay nada más. Entonces, bajaré. Bajaré. ¿Dónde pica Pikachu? Ok. Aquí miramos el mapa. Ok. ¿Por qué no lo puedo distraer? Me pregunto yo. Veamos. Ajá. Hay que ver. ¿El aro? Ah, ¿el aro sirve? ¿En serio? ¿Para qué? Actívalo, actívalo. No, no, no. No, no. Me tardé demasiado. Me tardé demasiado. Vale, 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 vale. Ok. El aro. Se lo lanzo y activo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Bien. Pues ya está, ¿no? Ok. Yo pensé que íbamos a usar el reflector porque la luz lo dañaba o algo por el estilo. Un disquet. Perfecto. Tenemos otra nota más. Ya tenemos cuatro notas. Ok. Y tomamos el reflector. Ah, madre mía. Ya se me está afectando un poco la voz. Pero bueno. Ok. El cable. No, el cable de reflector. Aquí está. Eso no lo puedo mezclar todavía. No. Vale, no. Ok. Muy bien. Bajaremos porque ya es lo que hay. Iremos a la derecha. Vale. Iremos más a la derecha. Quiero ver si puedo tomar a Nunu con el Rake atrapado. ¿Puedo tomarlo o no? Pero creo que puedo tomar de nuevo esa batería que me va a servir. Vale. Y estamos ya. Hay que bajar. Pues bajemos. Y esa nota. Ok. Ah, la luz. Perfecto. La luz atrapará la sombra. Vengo acá, coloco la batería y el cable. Y ahora sí. Pero sería yéndome. Así. Porque si. Porque solo ahí es donde sale. Ah, bueno. Vale. Espinaca. El cable para la computadora. Entramos. A ver. No hay nada que ver en la computadora. En serio. El disquet. El disquet. Oh. No. Me volvió loco. Ja, ja, ja. Mueve la cabeza. Ja, ja, ja. A ver. Ver al malvado Smiley Dog vuelve loco a cualquiera. Sin embargo, ten en cuenta que en el fondo es solo un virus informático. O sea que. Y si tengo un antivirus. Agua bendita. Ja, ja. Un antivirus. Un antivirus. Sí. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener. Bueno. Eh. Tenemos espinacas. Pero no entiendo para qué. Entonces vamos a mover el reflector. Se puede, ¿cierto? Ok. Ahora tomamos la nota. Y ya está. Tenemos cinco notas. Ahora la cuchara y la espinaca. ¿No? Veo. Espinaca para comer. Me da fuerza, ¿no? Wow. Ahora me siento con mucha más energía. ¿Pero para qué o qué? Ah. Bueno. No lo sé. Veamos. Tenemos acá. No, no, no. El mapa. El mapa. A ver. No, no, no. Espera. ¿Con quién? ¿Con quién necesito mucha energía? De rey está vencido. Tenemos que ir con... Con... Sí. Hay que... Hay que ir con... Espera. ¿Puedo tomar el... No, ya no puedo tomar la batería. Seguro que no me sirve para nada. Bueno. Hamster. ¿Por qué le daría un hamster? Ah. Se le puede dar algo, ¿no? Ah. Aquí está lo que lo vamos a utilizar a él. Ok. ¿Sabes algo acerca de virus de computadoras? ¿Sabes algo acerca de virus de computadoras? Sí. Llevé un curso de seguridad informática. Quiero eliminar el virus de un disco. Al parecer está infectado. Tengo algo que te ayudará a eliminar el virus. Pero antes debes encontrar a mi hamster, Luchito. Hace rato que se fue y no ha regresado. ¿Cómo es tu hamster? Tiene una mirada graciosa. Oh. Trataré de encontrarlo. O sea, ok. Ya lo tenemos. Se lo damos. ¿Este es tu hamster? Luchito. Lo encontraste. Gracias. Por nada. Sí, gracias. Ah, cierto. Lo olvidaba. ¿Querías algo para limpiar el disco infectado? Te doy este antivirus que yo mismo diseñé. Debes ponerlo en la PC y lo que hará es instalar mi antivirus. Con eso la computadora quedará protegida y eliminará el virus de cualquier disco que coloques. Ok. Wow. Eso suena muy bien. Muchas gracias. Por nada. Ok. Tengo eso. Perfecto. Vamos a la derecha. No. Lo olvidé. Lo había olvidado. Lo había olvidado. Lo había olvidado. Vale. Hay que mover ahora eso porque como ya no necesitamos la nota. Ya la tenemos. Ahora sí nos podemos ir. Colocamos el disco bueno. Le instalamos el antivirus, ¿no? Instalando antivirus. Con tu computadora ahora está protegida. Ok. Ahora le instalamos el disquet. Vamos. SmileyDog, clave.txt ¿Qué? Tengo que controlar. No, SmileyDog no. Clave. 5198. Vale. Vamos. Entonces pongale 5198. Se abre y avanzamos. Ben Drown. Si tomo la nota algo mal no me pasa. Pero tengo curiosidad. La curiosidad de matar al gato. Sabía. La única forma de derrotar a Ben Drown es a través de un poderoso objeto mágico. ¿La máscara no? ¿Esta máscara? ¿Tampoco? ¿Agua bendita o no? No. ¿La ocarina? No. Bueno. Bajaremos. Porque no puedo hacer nada. Ah. Las máscaras. Máscara usar. Puedo usar ambas, ¿no? Primero debo quitarme. A ver, a ver. ¿Qué máscara debemos usar? ¿Cualquiera? Me quito esta. ¿Y uso la otra? No sé. Avanzaremos porque yo no sé el... Este, ¿qué hago con él? Toma agua bendita. Con la máscara puedo avanzar, pero... ¿Para qué? ¿La mesa? ¡Una mesa! Bien. ¡Skull Kid! Veamos qué puedo hacer. Cuchara, agua bendita. ¿Para qué? ¿Una mesa? La garra vacía. Vale. Va, con esta no me hace... ¿Y con la otra? Tampoco. Espejo. A ver, ¿qué? Ah, puse el espejo sin querer. Bueno. Agarro una y se la doy. ¿Sí? Hola amigo, veo que te gustan las máscaras. ¿Te gustaría probar esta? Es muy cómoda. Iré a ver qué tal me queda. Puedo tomar esta. Y me voy. Vete. No, no me fui. No me fui. Aquí tienes tu máscara. Creo que he sido estafado. Ya no es necesario usar la máscara. Sin la máscara de mayor a el malvado Skull Kid ya no tiene poderes. ¿Es todo? Ya no es necesario. Vale. Eso me va a servir para derrotar entonces al de arriba. Perfecto. Perfecto. Gracias por recuperar la máscara de mayor a Slenderman. Esta pudo romper el hechizo que me aprisionaba en la estatua maldita. Ahora podré irme o algo así. Ok. No sé si se pronuncia así, la verdad. Perdónenme si no se pronuncia mayor a... Mayor a o como... Majora como se pronuncia. Ok. Pero el punto es que ya tenemos la espada. Y tenemos otra nata. Seis. Solo dos nos faltan. Solo dos. Y podemos ir aquí a la derecha. Hola Slenderman. Salgo. El mismo que viste y calza. Bueno, no traigo ropa pero solo era una expresión. En fin. Verás, Pixar me ordenó que te capturase en cuanto te viera. Y te mantenga aquí preso para siempre. Pero eso sería muy fácil. Así que te daré una pequeña oportunidad. Explícate. Si logras responder correctamente a la pregunta que te haré. Entonces no te encerraré en esa fea celda que tengo preparada para ti. ¿Aceptas? Acepto. ¿Cuál es el acertijo? Aquí va. ¿Cuál es mi segundo nombre? Peter Tiburcio Anacleto. Diablo. Ninguno de los tres, me imagino yo. Aunque me lo supiera. No está ahí. Fijo. ¿Cuál es más gracioso, chicos? ¿Peter Tiburcio o Anacleto? Veamos. Digámosle a Anacleto que no nos queda de otra. Anacleto. Respuesta incorrecta. Si encuentras la jaula un poco incómoda, no te preocupes. Ya te acostumbrarás. Bueno, amigos. Debo ir a entender unos asuntos. Regreso en 100 años. Que se diviertan. Bienvenido al club, amigo. ¿Quién es ella? A ver. Tal vez alguien que conozca mucho sobre los Creepypastas te pueda dar una mano. Tal vez el mismo chico. Tal vez el mismo chico que me hizo el antivirus. Sí. Más de seguro será él. Hablemos. A ver. ¿Sabes cuál es el segundo nombre de Salgo? Preguntémosle. ¿Sabes cuál es el segundo nombre de Salgo? Claro. Soy un experto en Creepypastas. ¿Y cuál es? Dulferatus. Muchas gracias por este dato. Ok. ¿Y qué vamos a hacer con... Con... Con el... Con el... Con el... Slendytuby. ¿Lo dejamos ahí? ¿O vamos por él? Vamos a ir a por él, pero... ¿Pero cómo? Eh, eh. Pues que... No, no. Yo creo que no. Porque si no es necesario, ¿para qué? ¿Para qué? Si no es necesario, ¿no? Me pregunto por qué puedo seguir avanzando si no he matado a ese Slendytuby. Bueno. ¡Ah, no! Me faltará su nota. Hola, Slenderman. Ok. Hola, Salgo. Bla, 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 bla. Ok. Digámosle Dulferatus. Dulferatus. Pensé que nadie sabía mi segundo nombre, pero ya vi que me equivoqué. Seguro está en Google. Para que veas qué pequeño es... Qué pequeño es el mundo. Bueno, yo soy un monstruo de palabras, así que... Ey, teníamos un trato. Y lo estoy respetando. No te encerraré en la jaula que tenía preparada para ti, así que te estoy encerrando en la cómoda celda de Amy One... Amy One House. Bueno, amigos, debo ir a atender unos asuntos. Regresos en 100 años. Que se diviertan. Bienvenido al club, amigo. Un malvado Salgo nunca juega limpio. Sin embargo, hay una forma de derrotarlo. Piensa con rapidez. Veamos. Entonces, el agua bendita, ¿ok? Avanzamos. Y... Estaré siempre seleccionando el agua bendita. Bendita, bendita. Talterios. Bendita, bendita. Agua, agua, bendita, 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 bendita. ¡Bendita! Ahí está, ahí está. ¡Perfecto! ¡No! Ok. Muy bien. Desaparece esto. El agua bendita funcionó. ¿Qué te está sucediendo? Ya no debería estar aquí. El malvado Salgo me trajo con engaños y luego me encerró. Gracias a ti, yo soy libre y podré volver al paraíso. Vaya, al menos alguien saldrá libre de este juego. Adiós, el enderman. Y suerte en el juego. Se va. Buena chica, Amy. Además, canta muy bien. En fin, continuamos con el juego. Debo encontrar todas las notas. Vale. Entonces ya tengo otra nota. Y solo falta una. La de Lady Tui. Pero entonces, solo me falta ir con... No, no, no. No, no, no. Igual puedo salir. ¿Y si aquí no hay nada? Oh, me falta lo del doctor. Cierto. No he resuelto lo del doctor. Vale, doctorcio. El pío. Agua. Perfecto, subimos. Espera, aquí tiene algo. Hay manera de revertir el experimento 84B. Quisiera ayudarlo a encontrar a su ratón. Creo que sería lo segundo. Quisiera ayudarlo a encontrar a su ratón. Gracias. Justo estaba esperando a que alguien se ofreciera como voluntario. No suelo hacer favores, pero algo me dice que es parte del guión del juego. Te rociaré esta fórmula empequeñecedora para que puedas entrar en el agujero. Cuando vuelvas te regresaré a su tamaño normal. Ok. Ahora sí podemos entrar. Madre mía. Ok. Bueno. Esto aquí, ¿no? Sí sabía. Porque es pesado y levantará. Ah, no. Ah, la cuchara. Vamos. Perfecto. Perfecto. Ya no tomó nada. Solito avanzó. Se fue solito. Muchas gracias, Delendit. Lograste traer de vuelta a mi querido ratón. Te regresaré a tu tamaño normal. Reciéndote mi fórmula agrandadora. Perfecto. ¿Cómo puedo agradecerte? Esas fórmulas me parecen interesantes. ¿Te interesan? Te las regalo. Es lo menos que puedo hacer. Gracias, doctor. Tengo una para reducir y una para agrandar. Ok. Ahora sí puedo ir donde yo quiero. Es acá. Es acá. Es aquí abajito. Vale. Es a la derecha. Es abajo. Creo. ¿Vas abajo? Sí. Perfecto. Vale. Con la de agrandar vamos a agrandar la lupa. Vale. Con eso agrandamos la lupa. Y con la pequeña reducimos ese árbol que está ahí molestándonos. ¿Y qué pasa? El sol. Y lo quema. Y se va. Y tenemos por fin la última nota. Sí, señor. Sí, señor. Ocho notas encontradas. Y nos vamos de ahí. Nosotros remontamos. Ok. Vale. Felicitaciones, Slenderman. Has conseguido las ocho notas y has ganado mi juego. Como soy un muñeco de palabra, en este momento te devuelvo tu libertad. Ok. Muy bien. El juego terminó. Ere libre. Del otro lado de la puerta está tu querido Waske. Hasta pronto, Slenderman. Ok. Pixar olvidó devolverme mis poderes. No estamos de suerte. Gracias por ayudarme a ganar el juego. Hasta la próxima. Y se va. Ok. Oh, oh. Jeff the Killer. Eso no me lo esperaba. Hola, Slenderman. Creo que no te da tanto gusto verme. Ya me parecía extraño que no hubieras aparecido en el juego. Bueno, sabes que lo mejor siempre se guarda para el final. Ah, por cierto. Te conté que Pixar me dio tu poder desde la transportación. Ahora veremos quién es el mejor de los dos. Prepárate para ser derrotado. Ok. Vale, vale, vale. Ok. Mini juego, señores y señores. Derrota Jeff the Killer. Movimiento. Izquierda, derecha. AS o las flechas. Espada, control o el espacio. Ok. Presiona cualquier tecla para empezar. Vale. Vale, vamos, 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 vamos. ¡Hostia! Espera. Espera. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hola. Espera. Espera. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡No! ¡Ah! ¿Pero cómo? A ver. ¿Sale una? Vale. Solo puedo. ¡Uh! ¡Diablos! ¡Toma! 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 ¡Uh! Pero está un poco difícil, eh. Vale. Depende donde aparezca. Vale. No, me tengo que mover. ¡Uh! No, 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 no. Espera, espera. ¡No! Casi, casi, casi. No. Ahí no puedo. No, pero... A ver. ¡No! Para el otro lado era. ¡No! Es que no consigo. A ver. Vale. Espera. ¡No! Para ese lado. ¡No! ¡No! Para el otro. ¡No! A ver. ¡No! No, porque... ¡No! Primero me va a matar. ¡Toma! ¡No! Espera, 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 espera. ¡Concentrado! ¡No! ¡Me va a matar! Solo un toque le he podido dar. A ver. Tengo que ganar a su espalda. ¡No! ¡Diablos! ¡Su espalda! ¡Su espalda! ¡Su espalda! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Una! ¡Uf! ¡Pero madre mía! ¡Me lleva una ventaja enorme! ¡Venga! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Su espalda! ¡Su espalda! ¡Su espalda! ¡No! ¡Aquí en el centro me tengo que quedar! ¡No puedo darle! ¡Perfecto! ¡También su... ¡De frente! ¡De velocidad! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me he matado! ¡Diablos! ¡Jamás podrá derrotarme Slenderman! ¡Ok! ¡Esta vez sí! ¡Esta vez sí! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Perfecto! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Vamos empates! ¡Uh! ¡Cerca! ¡No! ¡Uh! ¡Casi te doy! ¡Uh! ¡Es que es para el otro lado! ¡Ufa! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Aquí va un mal! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Cerca! ¡Ah! ¡No! ¡El mismo lado Slenderman! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Casi empates! ¡Pero me va ganando! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Y si vamos empates! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Me voy ganando! ¡Perfecto! ¡Me voy ganando! ¡Ya le voy hallando el tiro! ¡Ah! ¡Me dio todavía! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Muy cerca! ¡Bien, bien, 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 brother! ¡Bien, brother! ¡Está! ¡Lo logramos! ¡Ni me di cuenta! ¡Wow! ¡Vaya que fue difícil derrotar a Jeff the Killer! ¡Y sí que lo fue! ¡Ok! ¡Tengo mis poderes! ¡Mis tentáculos volvieron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Recuperé mi poder de teletransportación! ¡Muy bien, eh! ¡Gracias por ayudarme a escapar sano y salvo de esta aventura! ¡Si quieres más aventuras como esta, entra a www.ingagames.com y encontrarás muchas más! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora sí! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Slenderman! ¡Games! ¡Ja, South Game! ¡Ja, ja, ja! ¡Slenderman South Game! ¡Lo terminamos! ¡Espero les haya gustado! ¡Eh! ¡No olviden dejarme en los comentarios cualquier otro juego que quieran que traiga al canal! ¡Yo con mucho gusto lo voy a traer! ¡Eh! ¡Si les gustó! ¡Por favor! ¡Un like! ¡Se lo merece! ¡Un like! ¡Eh! ¡Suscríbanse! ¡Si quieren estar atentos para más juegos! ¡Obviamente! ¡Y! ¡Algo muy importante! ¡Si quieres apoyarme! ¡Te gusta! ¡O sea! ¡Aprecia tu trabajo! ¡Compartelo! ¡Que eso me sirve mucho! ¡De verdad serías un gran fan! ¡Si lo compartes! ¡Ok! ¡Y de paso ganas unos propios likes también! ¡En tus redes sociales! ¡Y nada! ¡Pues gracias por darle play! ¡Amiga Play! ¡Bye!